lo más importante de mi vida soy yo e inmediatamente pegaditos están mis hijos mis hermanas quien yo quiera pero si yo no soy prioridad si yo no me procuro el mayor bienestar mental y emocional y físico y psíquico en mi vida yo no voy a poder dar al 100% a los demás si yo no me cuido por encima de todo eso ser egoísta yo pues bendito egoísmo que nos han enseñado que no hay que ser ego pues sí es una bendición ser egoísta sabes entonces un poco ese es el ejemplo es eres prioridad porque no lo somos por educación insisto hemos puesto prioridad a los demás antes que a nosotros no mi pareja si te quiero muchísimo pero llegar a poder decir te amo pero no te necesito también es una gran conquista es que sin ti me bueno las habéis escuchado las canciones claro es que apostar por por uno mismo es un acto de valentía inmensa inmensa donde desaparece mucha gente de tu vida oportunidades y trabajos pero también se acercan otras y merece la vida hacerlo entonces si yo me tengo en valor a mí por encima de todo qué excelencia no voy a dar los que me rodean sabes si cuido mi diamante y le pulo y le hago que brille lo mejor del mundo no voy a dejar que mi luz se apague para que tú brilles y yo qué qué es lo que pasa y yo que yo para cuándo piensa por ti mismo wake up bueno la temática de hoy para ir calentando un poco motores yo a mí sí me gustaría poner un punto de salida pero antes de llegar a mí algo que me genera mucha curiosidad es de donde me gustaría partir en el despertar de la consciencia de hecho un wake up de varios apartados con diferentes casos de despertar yo he vivido uno en persona y desde esa inquietud de encontrarte a alguien que también lo vive tengo mucha curiosidad cuál es tu caso hay quien dice que lo hace desde el sufrimiento desde una saturación de sufrimiento me he contado muchos casos de gente que bueno lo ha pasado muy mal porque su propia mente no la deja quieta mentes muy activas de no parar de no sé si es tu caso yo soy muy mental si tengo muchísima actividad mental por las noches yo caigo como un bebé a las 8 8 y media pero como no puedo dormir a las 8 8 y media porque soy mamá y tengo que hacer es en casa y a veces tengo entrevistas nocturnas me paso de la hora entonces ya se activa se activa y ya simplemente lo acepto utilizo determinadas herramientas a veces la meditación no suficiente pues me levanto me pongo a escribir o hago cosas pero sin sin exprimir me tengo que tengo que dormir no pasa nada si duermo cinco horas duermo cinco horas ya las recuperaré que no pasa nada porque tengo mucha energía pero ya me conozco ya sé cuáles son mis resortes simplemente los acepto y lo que sí que es lo que es es ese parloteo que a veces viene porque viene hay días que no estás absolutamente alineado porque la vida te cimbrea y porque todo lo que no vemos todo el cambio electromagnético nos nos descontrola muchísimo yo puedo tener mi gestión la que yo veo y la que yo siento de todos los días pero lo que hay que no vemos es tremendo y más ahora que nunca con todos estos 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 vómitos de fotones del sol que está está con grandísimas tormentas nos están pues insomnios o demasiado dormir o dolores de cuerpo articulaciones o que me pasa pues que estamos reseteando nuestro cuerpo estamos pasando el carbón no es el isi entonces para que eso se ordene para poder aceptar las nuevas frecuencias imagínate tú lo que tenemos que transitar estamos en plena en plenas contracciones del nuevo parto así que fíjate cómo nos duele todo por eso acepto que estas convulsiones electromagnéticas me afectan a mí también y que por mucha meditación que haga no me sirve de nada pues lo acepto me pongo a leer o me pongo a escribir me pongo a coser lo que sea con tranquilidad lo cierto es que vivimos en un entorno civilización ciudad sociedad que no acompaña digamos que no es fácil tener paz mental hoy en día y esto conectando un poquito con el tema de la ansiedad la sociedad donde tenemos miedo irracional por prácticamente todo no sé si tú has llegado a vivir la ansiedad en dos carnes sí claro tenía momentos de pánico y momentos yo he sido una niña muy miedo o sea muy miedosa y muy dependiente muy dependiente y yo no me atrevía a comunicar no me atrevía a hablar entonces para mí cada vez que se me exponía a tener que salir aún aún a una pizarra en el colegio para yo 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 prefería caerme muerta fulminada entonces yo tenía episodio de ansiedad bueno por eso se va modulando hasta que te das cuenta que todo esto es mentira no existe las ya no existe lo generamos es un miedo a exponerte un miedo a que te hagan daño un miedo a ser criticado juzgado todo eso cuando se entiende la ansiedad disminuye como todas las 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 enfermedades mentales todas tienen que entenderse porque si yo si yo entiendo mi enfermedad o entiendo mi código distorsionado entonces se va a desvanecer y voy a tener más calma no voy a pedir auxilio no voy a quedar encerrado en mi concha porque no vaya a ser que digan de mí o sea yo voy a pedir ayuda que es otra de las grandes cosas el aprender a pedir ayuda y sostén y recursos que no tenemos bueno entonces es una gestión de de coger la historia de la ansiedad a ver el origen te vas al origen entonces siempre hay un origen pequeñito de tu infancia pues es entenderlo y a partir de entenderlo cuando tú lo entiendes el monstruo se hace pequeño porque el monstruo se alimenta cuando tú crees en él pero cuando ya sabes quién es el monstruo desaparece como la culpa como el juicio como el miedo todo eso se desvanece entonces es una cuestión de encontrar a las personas adecuadas con las herramientas adecuadas para hacerte entender el origen del origen de tu ansiedad y que todo se puede suavizar con mucho entrenamiento y con dulzura y luego al caso de lo que me decías que vivimos en una sociedad de mucho ruido que es difícil tener paz dental bueno es mucho más fácil estar en el campo que te proporciona esa tranquilidad pero si el campo es muy tranquilo pero tú por dentro de eso tranquilo te da igual mil campos pero sí que puedes tener recursos un baño de sal que te calma absolutamente el sistema nervioso y te limpia de todo lo que no vemos en tu campo energético porque hay que ser conscientes de que no solamente tenemos un campo físico la materia densa tenemos un campo energético que se carga todos los días con lo que tenemos y con lo que no es nuestro y hay que atenderlo entonces hay recursos gratis baratísimos en casa andar descalzo constantemente sobre barro sobre tierra todo lo que puedas en el suelo si no tienes una bañera pues te pones un caldero con agüita templada y mucha sal y metes tus pies que por los pies todo sube a tu organismo y bebes mucha agua con con sal solarizada el agua en botella azul de cristal puesta media hora el sol minimiza los metales pesados que tanto nos envenenan a veces tenemos episodios depresivos por los metales pesados que tenemos no por nada entonces es al tener ese conocimiento ya te está te está dando un bienestar en la vida y son recursos que los tenemos a mano hacer un ayunos pequeños ayunos para que las células tengan tiempo de regenerarse sabes son todos terapias ancestrales que funcionan simplemente hay que tener hay que buscar hay que tener curiosidad por saber con qué herramientas cuento para poder yo tener más bienestar y hacerlo pero hablabas de la meditación que si yo meditaba yo le he dicho que que más allá de ser una temática de moda y que hay que meditar no no hay que meditar hay que escuchar hay que darte un tiempecito de respirarte escucharte y volverte a organizar por dentro a darte cuenta de cómo estás ese día es un es un chequeo que te haces nada más levantarte y un chequeo que te haces por la noche y ese chequeo no solamente va con respirarte y sentirte sino hacer un repaso de todo lo que has hecho con gratitud agradeciendo que lo que has hecho ha sido vivir y ha resuelto como has podido y que seguramente si no has conseguido lo que te habías propuesto mañana podrás conseguir lo mejor sin culpa sin juicio sin carga sin expectativa sino siempre conquistando un avance hoy avanzado hoy he conseguido esto entonces meditar es entrar en ese silencio en esa escucha y en gratitud por el simple hecho de estar respirando ya que estar agradecido estoy totalmente de acuerdo yo he hecho medito andando con mis perros por el campo conectando con la naturaleza y siendo consciente un poco interesante estamos ya a punto de llegar a abordar el título de hoy que era ser prioridad pero antes te quería preguntar tú ahora acompañas a personas entreno entrenas en qué consiste eso el entrenamiento y preguntarte qué te estás encontrando cosa en qué consiste qué es lo que haces y bueno tú que estás viendo gente permanentemente y acude a ti por diferentes motivos que te estás en contra pues cuando decidí ponerme a servicio después de haberme formado en un máster de intervención estratégica que son así como muy grande pero es un coaching de alto impacto donde trabajamos en una sola sesión dentro de 15 días hacemos un recordatorio de cómo cómo ha ido esa experiencia y creo que no hace falta muchos más yo respeto todas las terapias y todos los coaches todos los psicólogos que quieran hacer las sesiones que quieran pero simplemente con enseñar a la persona que viene a ofrecerte sus heridas y entenderlas y decirle mira esto es así para esto para esto desmontas el universo de esa herida y entonces entrenas las herramientas para poder anclar otro tipo de sentir que todo es cambiar el sentir si yo cambio mi sentir cambio mi pensar y cambio una vida que no me hace feliz por otra que me va a dar bienestar entonces en ese entrenamiento porque yo ya lo he hecho conmigo yo tengo la capacidad de ver muy rápido la herida muy rápida bueno pues cómo estás qué te pasa pues mira esto y esto porque estamos entrenados de ver los movimientos la morfología la actitud corporal te dan muchísima información entonces yo siempre digo que la gente que confía en mí que viene a ponerse en mis manos es gente que sí que tiene voluntad de cambio si no hay voluntad de cambio no hay cambio no hay cambio no hay cambio son parches temporales es vestirse de color y nos cuando por dentro estás lleno de oscuridad entonces bueno pues no soy muy directa no me ando por las ramas mira te está pasando esto y juego mucho porque cuando yo juego las corazas desaparecen generalmente tú siempre vas a protegerte porque no quieres que te hagan daño y la actitud del que viene ayúdame siempre viene para protegerse porque no es fácil reconocer que uno es el que permite y genera ciertas situaciones no no es fácil hay mucha herida entonces yo entro en un juego y utiliza técnicos técnicas de juego que es súper bonito porque entonces ya se bajan todas las corazas y ocurren catarsis muy 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 bonitas con ese entrenamiento luego dejo que obre en las vidas de las pongo ciertos deberes muy pequeñitos y muy sencillos y luego a los 15 días hago un 30 minutos de ver cómo llevas este entrenamiento y siempre estoy por supuesto disponible para hoy en pasa esto pasa esto y hago un seguimiento cada equis tiempo para aclarar ese cambio en cuanto tú te das cuenta y entiendes el cambio es muy rápido no es que cambies de hoy a mañana pero ya ya se ha ya se ha obrado la alquimia dentro solamente hay que hacer un seguimiento fenomenal llevamos 45 minutos y ahora sí te voy a hacer la pregunta esto se llama ser prioridad que es ser prioridad un ejemplo una conversación que tiene con unas amigas y porque a mí para lo más importante de mi vida son mis hijos y yo dije pues yo lo más importante de mi vida soy yo pero que estás diciendo cómo puedes decir eso digo sí lo más importante de mi vida soy yo e inmediatamente pegaditos están mis hijos mis hermanas quien yo quiera pero si yo no soy prioridad si yo no me procuro el mayor bienestar mental y emocional y físico y psíquico en mi vida yo no voy a poder dar al 100% a los demás si yo no me cuido por encima de todo eso ser egoísta digo pues bendito egoísmo que no nos han enseñado que no hay que ser ego pues sí es una bendición ser egoísta porque es amarte respetarte ponerte en valor y conseguir tu bienestar para poder entonces irradiar todo el bienestar a tu alrededor sabes entonces un poco ese es el ejemplo es eres prioridad porque no lo somos por educación insisto hemos puesto prioridad a los demás antes que a nosotros no mi pareja si te quiero muchísimo pero llegar a poder decir te amo pero no te necesito también es una gran conquista es que sentíme bueno la sabéis escucha las canciones pero si es que venimos intoxicados desde que nacemos el sitio y en el cine afortunadamente está cambiando mucho también el audiovisual está ya que estamos emitiendo mensajes muy chulos para que nos demos cuenta pero eso sí está nos miráis por ejemplo frases que hemos vivido toda la vida los amores reñidos son los más queridos mira voy a hacer una peineta por aquí sabes lo que te digo la letra con sangre entra pero que me estás contando y luego en mi lema que lo he cambiado por supuesto es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer doble peineta vale o sea no o sea es más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido toda la vida entonces si yo me tengo un valor a mí por encima de todo qué excelencia no voy a dar a los que me rodean sabes si cuido mi diamante y le puló y le hago que brille lo mejor del mundo no voy a dejar que mi luz se apague para que tú brilles y yo qué qué es lo que pasa y yo qué y yo para cuándo quizás desde que nacemos todo desde la religión el comercio la sociedad incluso la publicidad la televisión todo de que nos hace como sentir culpables para los primeros es el negocio la culpa es el gran negocio porque de ahí difieren todos los todos los business en la culpa no voy a empezar a tirar del hilo pero hay ciertos estados que mantiene al ser humano enfermo mentalmente o emocionalmente y eso es un business muy grande porque así nos tienen controlados y hoy siempre he querido porque efectivamente he escuchado este esto antes pero la verdad es que no sé si esto es así o quiere decir quien hace la educación quien hace las empresas que hace todo el sistema la sociedad si ellos son los primeros inconscientes o sea hay tanta tan poca consciencia del mundo que quiere decir el tío que hace una película y te está diciendo el mensaje de la peli que si encuentras al príncipe azul serás feliz y si no serás una amargada porque lo creéis un puto inconsciente también que prima prima la ambición prima generar riqueza por encima de los valores no todo el mundo pone pone por por delante los valores y el dar un mensaje yo acabo hacer una película cero presupuesto cero patatero y la hemos colgado gratis en youtube entonces creo que luego hago otros trabajos donde por supuesto tengo una rentabilidad porque eso no sería tonta y tonta no soy pero todo lo que salga del negocio y el negocio es el control voy a emitir un mensaje para que tú nunca seas feliz por ti mismo para que siempre tengas una expectativa que es mentira ni el príncipe azul ni las princesas porque además hacemos unos desgraciados a los hombres porque tienen que tienen que asignarse un rol que no les pertenece y no se pueden permitir la emocionalidad no se pueden permitir la sensibilidad porque tiene que ser el caballero que viene a salvar a la princesa y la princesa lo mismo entonces bueno pues despertará que eso ya es caduco eso ya es caduco y no lo hacen los empresarios ni los cineastas hay otro grupo de los que gobiernan que no se les conoce precisamente y tienen a sus marionetas pero bueno esto ya es harina de otro cantar muy bien pues yo estoy muy satisfecho me ha sorprendido para bien es un nivel de autoconocimiento brutal y me alegro mucho porque es mucho trabajo detrás supongo bueno supongo que a mí me pasa yo siempre digo lo mismo estar bien no ocurre porque si hay que trabajar un mogollón y se nota que tú has trabajado o no dejas de trabajar y es constante y saber ser solos la soledad asusta mucho y este trabajo realmente esta alquimia se hace en silencio y en soledad y es una soledad interna y también espacial en el transcurrir el día como digo soy capitana de mi barco tengo mis hijos tengo mi casa tengo mis entrevistas tal 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 pero el proceso alquímico se hace en silencio en soledad y a veces la soledad es muy sola es muy sola pero luego está la gente que está en el mismo camino y entonces pides mira estoy absolutamente triste estoy perdida necesito que que me des algunas herramientas tus pides ayuda a la gente que está en el camino un pasito más adelante que el tuyo y te reconforta o sea se hace en soledad pero siempre hay una una red de asistencia entre nosotros hemos casi cumplido la horita te quedas con algo que quieras algo que se te ha quedado en el tintero que quieras comentar o si no damos paso a alguna pregunta yo creo que prefiero preguntas a mí me gusta mucho la charlita de las preguntas pues tiempo de charla a ver si se nos anima a alguien tú crees que es posible imagínate en tu caso el concurso debería ser posible seguir con un camino de autoconocimiento manteniendo en el mundo del filete con la máxima exigencia personalmente soy una viajera del tiempo y una grandísima jugadora del juego y entiendo que en este juego no solamente hay una pantalla hay muchas pantallas el filete es una pantalla pero hay otras pantallas que se despliegan cuando tú enfocas tu barco allí y dejas de darle importancia al filete entras y sales de la otra pantalla para jugar a comerte filete pero no eres el filete ni dependes de ello y entonces tienes el potencial de abrir otras pantallas con otros universos y con otra gente que está ahí también jugando que tiene otros recursos y otras posibilidades y qué en donde el desapego es el código porque el otro es apego constantemente a un reconocimiento a un éxito a un filete a cuatro sabes entonces las otras pantallas te ofrecen una vez que ya lo has conseguido poder navegar con otro tipo de realidades sin tener la ansiedad de la conquista porque yo soy por mí misma no por lo que consigo ni por el oscar ni porque salgo en la tele entonces cuando ese bucle se rompe cuando te das cuenta de que tú como gran player puedes jugar todas las pantallas que quieras en la vida siempre y cuando hayas cumplido los requisitos de la última pantalla no puedes pasar a la siguiente si no te has dado cuenta de que puedes pasar la siguiente depende de uno de nada y porque tienes que decírselo a la gente dándote cuenta la tecnología de darse cuenta me estoy cuidando yo estoy diciendo sí porque siento sí o por quedar bien eso es no priorizar te tengo que ir con esta persona que no me gusta o tengo que tener este vínculo con mi madre o mi padre que no me caen bien porque no es obligatorio amar a la familia vienes aquí a través de una mamá y un papá que te puede salir maravilla o te puede salir un incordio entonces esa culpa de no querer a tu padre o a tu madre es muy importante entonces prioridad yo yo me encuentro bien tengo que ir con esta persona no no me apetece no elijo estar en este ambiente eso es ponerse en prioridad eso es ponerse en valor que los de alrededor te dicen es una agüesta dices sí se acabó no tenemos que dar explicaciones a nadie de nuestro propio proceso los que realmente estén interesados en nuestro avance y nuestro brillo simplemente que estén ahí sabes y si me pides ayuda yo te voy a dar la mano pero el tu vida es tuya no es mía yo te voy a dar la mano y te voy a dar una herramienta si me la pides pero tú te lo tienes que currar vale entonces no hay que dar explicaciones al mundo ni a tus hijos ni a tu familia si quieres compartir que te respeten ese proceso que es tan tremendamente intenso en conseguirlo y que te caes y te vuelves a levantar hasta que te anclas y eres bambú el bambú tarda mucho en crecer porque está creciendo por abajo porque tiene grandes raíces y cuando ya crece arriba no hay nada que le quiebre porque tiene unas grandísimas raíces entonces hay que ser un bambú en la vida y no permitir que arañen todo tu proceso allá a ellos con sus miserias no son las mías sí sí estoy totalmente de acuerdo contigo ahora por eso pero muchas personas les pasa no piense es como porque les da miedo no ser ellos mismos o decir esto no lo quiero pues que eligen esto es una libre elección te quedas en lo malo conocido o apuestas por lo bueno por conocer pues que pues que esté bien visto si es que hay que cambiar todo eso sí soy egoísta de profesión egoísta de profesión egoísta y me sienta tan bien y si fuéramos todos todos y cada uno de nosotros nos preocupamos por nosotros mismos se llamamos de maravilla exactamente y te ocupas te ocupas de ti te mimas de ocuparte de ti de lo que realmente te hace feliz donde estés y con quien estés de verdad con absoluta autenticidad y coherencia pues mucho mejor vas a tener tus relaciones en un entorno mucho mucho más transparente pero claro es que apostar por uno mismo es un acto de valentía inmensa 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 donde desaparece mucha gente de tu vida oportunidades y trabajos pero también se acercan otras y merece la vida hacerlo sí porque es que hay que cambiar muchas cosas muchas cosas de hecho se produce yo creo que un efecto contrario que es porque si todos nos dedicamos a nosotros mismos efecto sería no de una sociedad de gente individual sino que cuando tú estás bien tú estás con paz contigo con el mundo entonces empiezas a proyectar y empiezas a ofrecer a tu entorno de manera sincera de mental entonces se produciría algo totalmente opuesto a lo que uno piensa cuando dice no cada uno lo suyo el maltrato el maltrato no existiría porque yo no lo estoy permitiendo por un concepto equivocado de amor tengo que aguantar tengo que aguantar y tengo que aguantar que me dobleguen psíquica físicamente emocionalmente que me sometan por claro que hay que aguantar no porque y si estás permitiendo un maltrato entonces es ser uno ser auténtico es cuidarse también en eso y si tengo que ser egoísta para no permitir un maltrato lo voy a ser hasta el final de mis días y ha cogido carrería sí he decidido que mi compañera de vías de vida sea la muerte que esté presente constantemente en mi vida sabiendo que es la única verdad tan fehaciente el nacer y el morir si yo soy consciente de mí de mi mortalidad voy a vivir la vida con una excelencia maravillosa porque voy a dar la importancia solamente a lo importante solamente lo importante es todo aquello que me impida mi brillo en mi avance no le voy a hacer caso porque mañana hoy o ahora puedo dejar de estar entonces tener esa tener esa coherencia de que la muerte es tu compañera de vida porque la gente no quiere hablar de agua y no hay ahí vamos a cambiar de tema no digo pero 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 si es lo que lo que lo que vive contigo estamos muriendo celularmente desde que nacemos constantemente estamos muriendo el cuerpo para cuando tenga que parar y no sabes cuándo porque no tenemos fecha de caducidad certera no tengo ni idea cuando me va a tocar a mí me gustaría que todavía experimentar mucho aquí pero como no lo sé tengo ni idea pues sí que ahora estoy haciendo un máster que tiene mucho que ver con el tema de la trascendencia del cambio de vidas del entremundos el desmontar el que descanse en paz mentira mentira si tú te vas atormentado con heridas abiertas sin haber solucionado cosas te lo llevas al otro plano no vas a los angelitos ahí hay amén no no hay que desmontar también ese circo hay otras entidades exactamente que vibra en otros planos y que te ayudan y que te recogen para colocarte en el lugar que necesitas pero para morir bien hay que vivir bien hay que vivir en una paz real no en ponerse una banderita que yo no digo que no ni dar dinero para los negros de áfrica que no digo que no sabes pero hay que vivir con esa paz real para que cuando te toque el tránsito cuando te toque tú ya estés preparado para que lo que sigas viviendo en la otra vida sea un avance y no quedarte en un plano porque todavía no has solucionado lo que no ha solucionado en la vida física así que yo tengo una relación con la muerte muy real y muy auténtica muy amable sabes y siempre la tengo en cuenta en cada momento por eso vivo la vida con tanta intensidad tengo una mirada transparente de todo me doy cuenta miro escucho siento respeto me honro mi propio latido mi propio vivir lo honro constantemente porque la tengo muy presente y porque sé que ayudar a las personas que están en el tránsito y poder poder acompañarlas para que lo hagan bien es súper importante es algo hermoso y bello y hay que quitar ya hay no no me hables de eso sí es que hay que estar preparado para morirse podrías bajar a tierra contra el cuerpo para bajar a tierra si no entro en el territorio que si no quiero entender tu pregunta es decir si la ansiedad está muy intelectualizada escuchamos hablar de la ansiedad hay en el documental de algunas personas que se han sentado ahí hablar de su ansiedad y de cómo ha funcionado la ansiedad el cuerpo creo que cuando hay procesos de ansiedad el cuerpo habla por ejemplo te quita el sueño te genera te genera respiraciones voy a romper el estómago si yo tenía taquicardias eso matizado la ansiedad para ayudar que tienen ansiedad absolutamente pues en ese momento que te pasa es que soy joven no tengo herramientas entonces despierta wake up